Bederman es un videojuego que se creó pensando en mejorar la convivencia ciudadana o más de todo la convivencia escolar en la institución. En estos días se ha visto mucho o se escucha mucho lo de bullying, lo de matoneo, acoso escolar. Bederman es un videojuego que le permite a usted evaluarse qué acciones que usted realiza dentro del entorno escolar lo convierten, lo pueden convertir en un futuro bullying o en una futura víctima. La propuesta es que ellos respondan de acuerdo a lo que ellos hacen siempre cotidianamente y cuando los resultados no son los que esperan le dice oye que tus acciones no son correctas, ellos empiezan a analizar bueno cuál fue la respuesta que di mal, por qué me falló e insisten entre ellos empiezan a decir bueno ahora sí volvamos a jugarlo pero para obtener el mayor puntaje. Lo hacen en el videojuego, responden el videojuego pero lo llevan a la realidad. El juego está realizado en una plataforma que se llama Macromedia Flash es una animación, son diez niveles y cada nivel lo que hace es ubicar al estudiante en un entorno de su espacio y en cada uno le plantea situaciones de comportamiento. Los estudiantes de mi institución están, aunque no caben de la dicha, ellos están felices porque este proyecto es de ellos. En primera instancia se trabajó con estudiantes, yo me encargué fue de darle la forma final y el hecho de que sea Putumayo el que esté de alguna forma representado en esto pues los hace sentirse a ellos orgullosos. Yo pienso que lo más importante es que los docentes creamos en lo que estamos haciendo, tengamos la confianza de que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. Gracias. Gracias. Gracias.